Rayos de sol Rayos de sol a la hora del sol Que ya estaban cualquiera En cualquier estación Esperando la fatalidad A un llamado del cielo Siente un mareo de baja presión Por lo menos te queda Ese poco de humor ¿Para qué? Si uno pasa buscando Y perdiendo certezas Solo cuando se va Solo cuando no está en este amor Le hace bien Perderse en su laberinto De carrusel Oh, 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 oh Le hace bien Nada está aquí ni mejor ni peor Solamente sus ojos Cambian de color A una hora del día Se viñen de ámbar violeta Nadie lo sabe ni nadie la vio Ahora tiene un encuerno bajo el corazón Y se escapa De todos los hombres Que quieren tenerla Solo cuando se va Solo cuando no está en este amor Le hace bien Perderse en su laberinto De carrusel Oh, 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 oh Le hace bien Si no está ni una Será muy linda No está en este amor No está en este amor No está en este amor Gracias.